En las últimas horas se ha conocido de la muerte por inmersión de un menor de cinco meses de edad, quien desapareció al caer en un caño en el municipio de Sabana de Torres. Familiares reportaron a organismos de socorro que los padres y el menor se transportaban en un motor canoa cuando este, en medio de su paso por el caño, comenzó a hundirse, cayendo el bebé al caño a la vista de sus padres que lo perdieron en sus aguas. La Defensa Civil de Sabana de Torres y demás autoridades se encuentran buscando al menor en la zona, pero hasta el momento no han logrado su ubicación.